Eduardo, primero preguntarte para todo gol de Vallablanca cómo está tu salud, porque nos asustamos hace dos meses, es más, te llamamos por teléfono y ya estabas bien. No, sí fue un susto nada más, pero bien, no, bien todo, ya pasó todo, tuve dos días nomás de una internación, pero ya pasó, era una varis en el esófago que ya había, ya estaba solucionando el problema y bien ya, por eso estoy jugando, tenía calor ayer, la semana pasada también jugué, así que bien, bien, todo bien. ¿Y hoy cómo te fue? ¿Cómo arrancaste? Hoy bien, bien, y si terminé dos más en los últimos tres hoyos, que si no la vuelta hubiera sido muy buena, porque hay viento, se empezó a levantar, las banderas están casi imposibles, hay algunas banderas que están realmente imposibles, y bueno, eso ha dificultado los scores, no va a haber scores muy bajos, pero ya he visto que hay tres menos, es muy bueno. ¿Tres menos a Bedra, tres menos de Pablo? Sí, todavía falta terminar, nunca se sabe en esto, pero ya lo mismo, estar en ese score con un número rojo es bueno. Eduardo, siempre que llegamos a fin de año, la obligación es preguntarte algún balance, cómo llegás a fin de año, cómo te preparas para Estados Unidos. Bien, bien, yo todavía no he terminado, la preparación para el año que viene no la he empezado todavía, pero bien, ya empezando a descansarse, un año largo, muchos viajes, terminé bien, dentro de los 40 mejores Estados Unidos, ya con eso puedo entregar todas las tarjetas para el año que viene, y nada más, este año iba, el año pasado fui a unos dos, tres viajes a Europa, no voy más, ya me voy a dedicar por ahí exclusivamente a Estados Unidos. ¿Y la perspectiva de acá el domingo? Bien, tratar de seguir jugándolo como lo hice hoy, hoy jugué muy bien, muy concentrado, hice un par de macanas los últimos tres hoyos, pero bueno, el golf es así y hay que seguir trabajando. Eduardo, un saludo grande a la gente de todo golf de Guayablanca. Bueno, les mando un saludo muy grande a Guayablanca, grandes amigos, al doctor Orozco, que no me saludó más, de que tiene dinero, no me saludó más, así que les mando un abrazo grande. Gracias.